Había una vez un ratoncito que vivía en una humilde madriguera en mitad del campo. Cuando sentía hambre, buscaba frutos silvestres y frescos. ¡Ay, qué feliz que soy rodeado de flores y árboles! Repetía el ratoncito lleno de alegría. Un día, su primo, que vivía en la ciudad, vino a visitarlo. El ratoncito de campo estaba tan contento que le preparó una rica sopa de hierbas para agasajarlo. —Lo hice con mucho cariño para ti —dijo el ratoncito de campo. Pero el ratón de ciudad dijo que no le gustaban esos alimentos, que él solo comía comida chatarra, de esa que se encuentra en la ciudad. Ambos primos fueron a dar una vuelta por el campo, pero el ratón de ciudad no se sentía a gusto y miraba con desprecio todo a su alrededor. —¡Mmm! ¡Qué aburrido vivir aquí, rodeado de tanta naturaleza! —dijo el ratón de ciudad. —¡Te equivocas! ¡Es muy entretenido! ¡Puedes escuchar el ruido del río, del viento y el canto de los pájaros! —respondió el ratoncito de campo. —¡Mejor nos vamos a casa! —dijo el ratón de ciudad, tironeando a su primo para que lo acompañara. Cuando llegaron a la gran ciudad, el ratoncito de campo sintió que todo era muy estresante. Los automóviles, el ruido y el grito de la gente le producía muchísimo temor. —¡Este es mi hogar! ¡Te invito a cenar al sótano del edificio! —dijo el ratoncito de ciudad. —¡Esto sí es comida! —exclamaba el ratoncito de ciudad mientras se metía toda una hamburguesa en la boca. De pronto, un enorme gato apareció, y los ratoncitos tuvieron que huir lo más rápido posible, por todos los rincones del edificio, hasta salir a la calle, donde casi los atropella un auto. El ratoncito de campo se despidió de su primo y volvió a su casa sin pensarlo. Sin duda, su estadía en la ciudad no había sido nada agradable. —¡No cambio la tranquilidad de vivir en el campo por ninguna cosa material en el mundo! —decía el ratoncito mientras se comía un rico choclo de campo. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.